Luz La luz está en todas partes. La luz se centra en necesidades específicas. La luz ilumina nuevos caminos. La luz da vida a nuevas oportunidades. La luz está dentro de cada uno de nosotros. La luz está dentro de cada uno de nosotros. Deja que tu luz brille. DAR. Abogado. Voluntario. La luz está dentro de cada uno de nosotros. Gracias por ver el video.